Hola, ¿cómo andan? Bueno, seguimos acá con la panza. Hoy les traje los vestidos de Portugal, porque les estuvieron preguntando mucho por vestidos de fiesta, así que les voy a pasar a mostrar. Este es el modelito, miren, es bien largo, no se preocupen que al final del vídeo les voy a mostrar cómo me queda a mí el vestido para que vean que es súper amplio y que al ser único talle va para un montón de talles. Este vestidito tiene lentejuelas, están todas bordadas acá y se ajusta acá en el busto. La parte de atrás es escote en B, queda muy linda, los verteles también son de la misma tela. La tira es como una gaza opaca y está totalmente forrado. Les voy a mostrar cómo es adentro, que es una lycra a tono. Queda súper lindo y aparte súper cómodo. Otro color del vestido Portugal es el fuchsia, que también tiene las lentejuelas a tono. Queda súper lindo, me voy a mostrar así bien lejos para que vean el largo que tiene y la caída. Lo que tiene de bueno también esta tela es que no se arruga. Lo tenemos también, bueno, como les contaba, en lima, en fucsia, en azul, este color se viene un montón, y obviamente en negro, que como siempre terminamos en el negro, acá tenemos el clásico, que para un vestido bien de noche, un casamiento, una fiesta, queda súper lindo. Bueno, contanos qué color te gustó más y ahora lo voy a pasar a mostrar en el siguiente video, pues me queda puesta.